Ok, Víctor López de Denver, Colorado. Ya me encuentro aquí en el mercado de Sonora con las personas indicadas. Mira, es un mercado que todo se dedica a todo esto. Ahorita te vamos a curar una pulsera para ti, para las malas vibras y tus malas energías en tu nombre. Ahorita te la van a curar aquí los expertos, güey. ¿No? Y vamos a pasar ahorita a ver más cosas ahí adentro del mercado. Quiero grabar para el canal y quiero ver que escojas una y que me digas cuál te gusta para yo poder decir cuánto vale, ¿no, mijo? Colomitas te van a curar esta pulsera. Es para las malas vibras, para las envidias. Aquí está, es Víctor López. ¿Verdad? ¿Sánchez? Sí. ¿Sánchez qué? Es de Denver, Colorado. Ah, ¿fecha nacimiento es esta? Sí, jefa. 07-14-1925. Ok, te la voy a preparar para todo, ¿vale? Sí, reina. Para todo te la van a preparar, Víctor, ¿eh? No nomás para envidias, mijo. Para que tengas suerte, para que tengas trabajo, para que tengas la confianza, el dinero, salud y todo eso, mijo. Y eso nomás es una pulsera, ¿eh? Aguántate. 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 Necesitamos ahí la pulsera, junto con tu nombre. Y empezamos a preparar. Ya me voy. ¿Ya viste mi hijo? Aquí son los indicados Donde se preparan todas esas cosas Para las malas energías Aquí te canalizan las buenas energías Para que te vaya bien Y no te haga Mucho efecto Las malas energías, las envidias Y todo eso Y más por tu trabajo de allá Ya me imagino como es la gente Es que está en Estados Unidos Y luego en su trabajo Ya ve como es la gente envidiosa Entonces Me lo enviden mucho Porque es un trabajador Y es exitoso Mira lo que va a hacer Lo vamos a dejar ahí cerrada Hasta el día que tú llegues Si se la entregues Hasta ese día la vas a sacar De la bolsa Y se la va a poner Del lado izquierdo Y no dejar que nadie se la toque Del lado izquierdo Y que por favor Nadie te la dejes Que te la toque Si te la quieren ver Nomás que la vean Y no te la toquen Exactamente Ok es una recomendación Muy bien este Víctor En la mano izquierda Y que nadie la toque Por favor mijo Ok Ok Víctor Entonces aquí me entregan Tu pulsera Preparada y todo mijo Ahorita este Yo te la voy a mandar Con tus cosas Esto nomás es la pulsera Esto es mijo Jair por dentro Puede ser un fraude Vamos a ver lo de tu collar Jair también